Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, nada de reacción. Hoy vamos a tener un video distinto, se acerca ya la Copa América y vamos a hacer una tier list. Iba a hablar nada más sobre los grupos, pero también vamos a agregarle una tier list, según lo que yo creo que va a pasar, como vienen las elecciones y demás. Así que nada, como siempre les digo, si les gusta este tipo de contenido, dejen su like, suscríbanse al canal si son nuevos y comenten a ver cuál es su predicción. Bien, vamos a arrancar primero, tenemos Argentina, Perú, Chile y Canadá. Vamos a ir por el grupo, bien. Argentina, Perú, Chile y Canadá. Ok. Yo creo que es uno de los grupos más peleados, por así decirlo, vamos a verlos todos, aquí estamos. México, Ecuador, Venezuela, Jamaica, Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Costa Rica. Para mí, vuelvo a insistir, el grupo de Argentina, Canadá, Chile y Perú es el más peleado a mí, es el grupo más, el grupo de la muerte, como se le suele decir, ¿no? Vamos a empezar con Argentina, que para mí sin duda es candidato al título. Yo presiento que no lo va a ganar, porque se va a confiar mucho y puede llegar a quedar afuera en final, semis, con alguna selección importante, ojalá que la gane, pero yo creo que, bueno, obviamente siempre es candidato a Argentina, así que no tengo mucho más para decir de Argentina, es más que ser último campeón del mundo, así que candidato mínimo es, ojalá que la gane, no presiento que la va a ganar, ¿bien? Tenemos Canadá, a ver, mucho, sinceramente a Canadá no lo conozco, lo poco que lo vi, me gusta, no me termina de cerrar, no es una selección fuerte, es una selección que, para mí de acá, muchos países le puede ganar, pero bueno, después también tenés Chile y Perú en el grupo, por eso hay que analizar a dónde ponerlo, quizá va de paseo, Chile, Perú, o pasa de grupo, tengo mis dudas, tengo mis dudas, para mí, pasa de grupo Chile, Canadá va de paseo y Perú, lamentablemente va de paseo, no quiero que pase esto, vamos a repetir, no quiero que pase todo lo que voy a poner, porque no, porque lo único que quiero que pase es que Argentina sea campeón, nada más, si yo pongo a Perú acá, es porque siento que no le ves bien, porque en las eliminatorias está muy flojo, y Chile viene de perder 3-2 con Francia, hizo un partido bueno, yo creo que levantó, desde que está Gareca, así que, para mí, Argentina y Chile pasan de grupo, Canadá y Perú van de paseo a Estados Unidos, bien, seguimos, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, ok, 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 México, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, ok, vamos a ordenarlo así, y vamos a ordenar los próximos, Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia, y el otro es Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú, perfecto, ok, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, ay, 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 este grupo, sacando a Jamaica, que vamos a ponerlo acá, ya de por sí, Jamaica no va a hacer nada, ya lo sabemos, es una locura, eh, porque tenemos un México, que tiene muy buenos partidos, y muy malos partidos, irregular, tenemos un Ecuador, que es una de las selecciones en los últimos 20 años, que más levantó y repuntó, y tenemos una Venezuela, amigo, que para mí, con el Bocha Batista, increíble, así que acá hay que pensar, quién sumaría más puntos, no por lo que pienso, sino por lo último, si jugaría México con Ecuador, qué pasaría, si jugaría México, yo creo que estos tres a Jamaica le van a ganar, es decir, Jamaica no va a ganar nada, ni siquiera va a sacar un empate para mí, debería México ganar a Jamaica, a Ecuador y a Venezuela, pero bueno, para mí Jamaica va a pasear, México, Ecuador y Venezuela, ay, 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 eh, quiero ver cómo está Ecuador en las eliminatorias, este, ¿dónde está eliminatorias? Eliminatorias, eliminatorias, es esto, ¿no? si no me equivoco, sí, ok, Ecuador, la primera fecha de Ecuador, perdió con Argentina, 1 a 0, le ganó Uruguay, amigo, le ganó Bolivia en La Paz, 0 a 0 con Colombia, 0 a 0 con Venezuela, ajá, ok, pero mira Venezuela, amigo, qué bien, y le ganó a Chile, ok, qué difícil está esto, bueno, quizá Venezuela le ganó a Ecuador, pierde puntos, vamos a hacer una cosa, para mí México pasa de grupo y Venezuela es una de las sorpresas del torneo, y Ecuador lamentablemente no puede hacer nada, amigo, o sea, es decepción, Ecuador decepción, no, amigo, muy difícil este grupo decidirlo, era muy difícil, boludo, a ver, bueno, nada, seguimos, no, no, no tengo más para decir, porque no me gusta dejar Ecuador acá, o sea, siento que esto tranquilamente podría estar, pero no pueden pasar los tres, ¿me entiendes? no pueden, amigo, no se puede, entonces, nada, uno tiene que quedar afuera, y quizá Ecuador, no, no se hace fuerte, o quizá México puede estar acá, y Ecuador acá, lo que yo sí sé es que Venezuela va a estar acá, amigo, ojalá, me encanta, el Bocha Batista, bueno, seguimos, Uruguay, Estados Unidos, Panamá y Bolivia, creo que acá está muy claro, amigo, eh, yo creo que Uruguay es candidato al título, le ganó a Argentina muy bien, con mucho huevo, con unos jugadores que vienen teniendo, en cada club de su jugador, increíble, amigo, nivel, y yo creo que Uruguay, es candidato al título, sí, y Estados Unidos, pasagrupo, Panamá y Bolivia, van a pasear, sí, señor, amigo, claramente, para, para nadie, Bolivia no tienen chance, creo yo, pero no tienen chance alguna, así que, nada, no creo que Estados Unidos llegue a semi, no sé, hace mucho no veo a Estados Unidos, la última vez fue con México, pero sorpresa tampoco, eh, pasa de grupo, pasa de grupo, amigo, a Chile quizás llegue a semi, no sé, por ahora dejamos ahí, bien, este grupo fue fácil, y este que viene acá, me parece que también, eh, a ver, si vamos a hablar de Brasil, así por arriba, te digo que es candidato al título, últimamente Brasil, como equipo, como selección, así, colectivamente, no hace nada, amigo, o sea, tranquilamente lo puedo poner acá, Brasil, acá, y no acá, pero bueno, amigo, viene con jugadores, individualmente, con un nivel de la puta madre, como Vinicius, y un, todos los jugadores, están en muy buen nivel, amigo, así que, si Brasil, logra hacer que, entre todos, se unan, y jueguen, es candidato al título, sin duda, eh, y tenemos Colombia, que en las eliminatorias, Colombia, está con 12 puntos, amigo, unas eliminatorias, de la puta madre, le ganó Paraguay, le ganó Brasil, con doblete de Lucho Díaz, empató con Ecuador, empató con Uruguay, empató con Chile, y le ganó Venezuela, yo creo, Colombia llega a semifinales, estos dos, lamentablemente, hay que ponerlos acá, y para mí, no sé, ahí, pero, Colombia llega a semis, eh, mínimo, eh, te lo puedo llegar a poner acá, eh, pero hay que poner, llegas a semis, hay que poner uno, para no dejar el espacio, yo creo que, entre estos cuatro, puede estar, puede estar entre estos cuatro, no creo que salga de estos cuatro, ojalá me equivoco, que salga campeón México, Chile, Estados Unidos, no quiero que salga campeón, porque, no me interesa, este, pero bueno, esta es la tierna, que me quedó, no es definido, que Ecuador va a quedar acá, para mí, Ecuador puede estar acá, hasta acá puede estar, hasta acá puede estar Ecuador, pero alguno había que dejar afuera, y México, yo creo que va a levantar, así que no creo que quede en decepción, espero, eh, o Chile puede estar acá, y este subir, es, es relativo, acá hay muchas dudas, lo que sí sé, es que Perú, lamentablemente, no va a ser una buena Copa América, Jamaica, Panamá, Bolivia, Paraguay, y Costa Rica, tampoco, y Canadá tampoco, van a pasear por Estados Unidos, pero bueno, ojalá que, Paraguay no pase, Perú no pase, Bolivia no pase, siempre hay como un amor, ahí a los sudamericanos, así que bueno, esta es la tierna, que me salió, que me quedó, espero que les haya gustado, comentenme que cambiarían ustedes, o que harían, y nada, vamos a ver que pasa, estamos, estaremos reaccionando a toda la Copa América, así que estén atentos al canal, y nos vemos en la próxima, chau chau.